El Teatro Guerrero Mendoza El Teatro Guerrero Mendoza Tienen que memorizar, tienen que colocarse y moverse por el escenario, tienen que interactuar y relacionarse con los compañeros. Y por eso quiero alabar la labor de todos los monitores y educadores que se implican en esta tarea, para que lo que vamos a ver hoy sea posible. Voy por último a dar las gracias a todos los centros que han venido a pasar la mañana con nosotros. Y en especial al Centro Juan Cerezo de Murcia y a nuestro Centro La Noria, que nos van a mostrar su arte en el escenario. El alcalde nos va a decir una palabra. Buenos días, bienvenidos a Barán a todos y a todas. Bueno pues, días como el de hoy, donde se van a representar dos obras de teatro. El Centro Ocupacional La Noria representará uno, de algún grupo diferente. Y el grupo Juan Cerezo de Fandí representará uno. Yo soy un gran aficionado al teatro, he tenido ocasión de ver algunas de vuestras interpretaciones representando obras de teatro. Y eso siempre, cualquier libro que se lee, cualquier actividad que con gusto haces, cualquier rato con los buenos amigos como los que tenemos aquí hoy, se quedan siempre en nuestra memoria y a veces se quedan en el corazón. Momentos como los que hoy se quedan en el corazón. Y yo siempre digo que nuestra vida es un mosaico incompleto. Día a día se van poniendo piezas y hay piezas que le dan un toque especial a ese mosaico que es la vida de cada cual, la que constituyó la vida. En momentos como el de hoy, que lo he vivido en otra ocasión, forman parte fundamental y muy grata y muy querida en mi corazón. Esto demuestra que todos somos necesarios, todos somos importantes y que vosotros no sois ni más ni menos que nadie. Sois personas, fuentes, más bien, de calor, de cariño y receptores, perdón, receptores de calor y cariño por las personas que os conocemos. Nada más, que paséis un buen día, que disfrutéis del teatro y que os llevéis sobre todo un buen recuerdo de nuestro pueblo Abraham. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, agradecemos al alcalde, don Jesús Molina, sus palabras. Y yo también quiero agradecer a mi compañera Pilar González por contar con nosotros, con nuestro centro ocupacional para las jornadas del Mayo Saludables, su invitación. Y ahora vamos a lo más importante del día, que es la actuación. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¡Sí! ¿Sí? ¿Está todo el mundo preparado para pasarlo bien? ¡Sí! Bueno, pues yo en principio voy a dejar con la obra del centro Juan Cerezo de Fandif, que llegan desde Murcia y que nos van a poner en escena la obra Momentos. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.